Nadie pensaba a otra audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio esta semana, pero el testimonio de este martes tenía revelaciones tan impactantes que no podían esperar. Cassidy Hutchinson, una ex colaboradora que estuvo dentro de la Casa Blanca aquel fatídico 6 de enero, trabajando para el jefe de gabinete Mark Meadows, dijo que el expresidente Donald Trump sabía que parte de la multitud de que se reunió para su mitin estaba armada y podía ponerse violenta. Sin embargo, el expresidente ignoró cada señal de posible violencia e incluso removió las medidas de seguridad a su evento. Estaba cerca de una conversación en la que escuché al presidente decir algo en sentido de ya sabes, no me importa que tenga armas, no están aquí para lastimarme, quítense los detectores de metales, dejen de entrar a mi gente y puedan marchar al Capitolio desde aquí, dejen entrar a la gente y quiten los detectores de metales. Se reveló que los asesores de Trump sabían de la posible violencia también en los días anteriores al 6 de enero y que esto preocupaba, por ejemplo, a Mark Meadows. Además, el exmandatario quería ir al Capitolio con su auto presidencial después del mitin para supuestamente unirse a la turba. Y cuando el servicio secreto se opuso, Trump se enojó terriblemente. Tony lo describió como iracundo. El presidente dijo algo en el sentido de, soy el presidente, llévame al Capitolio ahora. A lo que Bobby respondió, señor, tenemos que volver al ala oeste. El presidente se estiró hacia la parte delantera del vehículo para agarrar el volante. El señor Engel lo agarró del brazo y dijo, señor, debe quitar la mano del volante, vamos a volver al ala oeste, no vamos al Capitolio. Según el testimonio de Hutchinson, desde la una de la tarde la Casa Blanca sabía lo que estaba ocurriendo en el Capitolio y por eso las personas cercanas a Trump, incluido su hijo mayor, trataron de convencer al expresidente a decir algo para detener la violencia. Sin embargo, Trump esperó horas antes de hablar y pensaba que los manifestantes tenían razón en atacar el Congreso y que Pence merecía la rabia de sus partidarios. El presidente que en las redes sociales dijo que Hutchinson no estaba cerca de él, que apenas la conocía y que lo que dijo no es verdad. Después de esta audiencia, el comité reanudará sus sesiones a mitad de julio para revelar aún más detalles sobre Trump y lo que hizo el 6 de enero. De hecho, el comité está recibiendo nuevas evidencias, nuevos testimonios podrían ser interrogados y nuevas revelaciones podrían anunciarse. Desde el Capitolio, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.